2, 1, ya, derecha 2 corta, para izquierda 6, hacia derecha 4 corta, con rasante, para izquierda 5, a derecha levanta, hacia horquilla abierta, izquierda 40, a derecha levanta con rasante, 70 cuidado, a izquierda levanta, para derecha 4 corta, hacia escuadra derecha, 80 derecha 3 tarde, hacia izquierda 2 con rasante, 50, levanta, izquierda 6 para derecha 1 corta, hacia giro abierta, izquierda 40 rasante 30 derecha 5, levanta, hacia derecha con rasante para izquierda 4, se cierra 2, 30, tarde, derecha 2 corta, hacia derecha 6, mediana 40 rasante 40, izquierda 1 tarde, no cortar, mediana para derecha 5, para rasante, derecha 1 ya, corta, 90 corta, derecha 2 izquierda 2, no cortar, hacia escuadra izquierda, hacia escuadra derecha, mediana, 30 derecha 3 corta para izquierda levanta, 30 derecha 3, para izquierda 4, hacia derecha 5, se cierra mucho, 60, levanta derecha con rasante, hacia giro abierta, hacia escuadra izquierda, corta hacia rasante para derecha 5, tarde, para izquierda 6, hacia rasante, 30 rasante, para derecha 6, se abre, 100 izquierda 6, mediana, con saltos 40 levanta, levanta, a izquierda levanta con rasante, para derecha con rasante, con cruce hacia izquierda con ras pequeña hacia escuadra derecha, tarde, no cortar, hacia izquierda 3 con rasante, se abre, 30 izquierda con rasante, 60 derecha 3 corta, no cortar, para izquierda 4, para rasante, 40 ojo, izquierda 6 con rasante, se cierra 4, hacia escuadra derecha, larga, no cortar, 40 izquierda 1, tarde, se cierra, 30, derecha 1 hacia izquierda 4, larga cuidado, si de derecha, para derecha 3, hacia piedras hacia izquierda 4, se abre, 50 izquierda 5 para giro a derecha 4, izquierda 4 corta, cierra para derecha 2, izquierda 2 corta, con rasante, 30 derecha 2, se cierra hacia izquierda 2 corta, para escuadra derecha, 30 hacia izquierda, con rasante para derecha 3 corta, hacia izquierda 5, con rasante hacia derecha 4 corta, con rasante, 70 izquierda 5, con rasante, 40 derecha 3, tarde hacia bache, 60 cuidado, izquierda 3, tarde, mediana se cierra 1, hacia derecha 1, mediana 40 levanta, bache para izquierda 6, se cierra mucho hacia derecha 2 corta, para bache 40, izquierda 2, se abre, mediana se cierra 1, 30 izquierda con rasante para escuadra derecha, mediana 60 izquierda 3, tarde, se abre, con rasante hacia izquierda, levanta hacia izquierda, levanta para derecha, levanta se cierra 2, para izquierda 2 corta se cierra, para derecha, levanta levanta, 40 izquierda 6, con rasante, 40 giro a izquierda 1, hacia giro a derecha 1 se cierra, para izquierda levanta 50 50 izquierda 6, con bache, 130 no se ve, derecha 2, con rasante para rasante, para izquierda 4, se abre 100 no se ve, izquierda 3 corta al giro a derecha 2, con rasante hacia rasante hacia derecha, levanta para derecha 5, con rasante 30, corta izquierda 4, derecha 4 50, giro a horquilla izquierda para derecha 3, con rasante por dentro, para izquierda 3, corta 40 derecha 3, se cierra con rasante hacia izquierda 1, no cortar para derecha 2, cortar para izquierda 1, 30 derecha 6, se abre para rasante hacia derecha 4, muy larga 40 derecha 2, corta 30 izquierda 2, con rasante 30 izquierda 6, con rasante hacia derecha 4, se cierra hacia escuadra izquierda tarde se cierra para escuadra derecha 30 ahí, izquierda, levanta para derecha 2, ya para izquierda 6 para derecha, levanta para izquierda 5, con agua 40 bache para derecha 6, con rasante hacia izquierda 4, tarde con rasante 30 derecha 1, con rasante con agua hacia escuadra derecha para izquierda 1, con rasante hacia izquierda 6, con rasante 40 cuidado derecha 6 para izquierda 1, corta con rasante 40 derecha 1, 40 escuadra izquierda con rasante se abre 50 izquierda con rasante para derecha para derecha levanta se cierra escuadra hacia izquierda 4 mediana se abre 30 izquierda 4, con rasante se cierra 2 hacia derecha 1, tarde para izquierda 1, con rasante por dentro hacia izquierda 4 se cierra mucho hacia derecha levanta se cierra con rasante para izquierda 6, con cruce levanta hacia izquierda 5, con rasante hacia izquierda 2 para derecha levanta con rasante 40 derecha 6 se cierra mucho 30 rasante derecha 2, ya mediana hacia izquierda levanta a derecha levanta para izquierda 2, corta para derecha 4 se abre hacia izquierda 1, con agua para escuadra izquierda hacia derecha 5, con agua para orquilla izquierda corta hacia derecha 4 izquierda 4, corta para derecha 4 30 corta derecha 3 izquierda 3 40 derecha 5, con rasante para badén hacia derecha 3, corta 30 izquierda 6 se cierra mucho hacia izquierda levanta levanta para giro a orquilla muy cerrada derecha 30 a derecha levanta 140 izquierda 4, corta con rasante 50 izquierda con rasante hacia salto hacia derecha con salto para avance 50 izquierda 1, corta para derecha levanta se cierra 1, con rasante para escuadra para escuadra izquierda tarde hacia orquilla derecha tarde para izquierda 6 se cierra a orquilla para derecha levanta hacia giro a escuadra derecha para izquierda 4 hacia salto pequeño 30 izquierda 4, con rasante por dentro para derecha 3 para derecha con rasante hacia giro a escuadra derecha con rasante 50 para meta derecha 6 paramos 30 4 20 20 20 20 21 20 21 20 23 24 20 21 Gracias por ver el video.